Cinco, seis, y ahora toda la familia, Silvia Jehová, si antes se caen los muros Padre, donde quiera que estén esos seis hijos, yo declaro la salvación sobre ellos, yo envío la salvación con la autoridad que tú me das, las envío a cada uno de ellos, y antes de que se acabe este año, los seis señores te van a servir, junto con su madre, y alguien a la papa ahora. Fuego de Dios, como ella padre, quémala, quémala más, 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 más! Ahí va, 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 ahí va. ¿Qué quieres? ¿Ah? ¿Que te cuide? ¿De qué? Déjate tus manos. Señor mira este joven Él está pidiendo que Tú lo cuides Y Él pueda tener un comportamiento mucho mejor Desde ahora Padre Yo pongo una coraza sobre Él Y un círculo alrededor de Él Señor lo apartamos para Ti Su mente Su espíritu Su alma Y su cuerpo te lo entrega en Tus manos Y aparta del lado de Él toda amistad que pueda hacerle daño Tanto en la escuela, tanto en el vecindario Y Él pueda aprender a alabarte a Ti desde ahora En el nombre de Jesús Lo declaramos Señor Lo declaramos Lo declaramos Hay alguien más todavía De San Maríos Más fuerte de lo que es ¿Qué es esto? Hay alguien que es más fuerte todavía ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios lo que me está mostrando es que en esa casa hay violencia doméstica Y esa persona quiere un milagre en ese hogar Y el prudencia doméstica fuerte Yo no lo conozco Yo no lo conozco Pero mi Dios sí Y Dios quiere obrar en tu hogar Porque le ha dicho al Señor Señor hasta cuándo ¿Hasta cuándo Señor? ¿Quién es esa persona? ¿Por tu matrimonio? ¿Quién es esa persona que tiene ese problema? No tenga miedo en ese suyo Porque Dios quiere hacer algo ¿Quién es esa persona que está viviendo esa vida? ¿Quién es esa persona que está viviendo esa vida? Aleluya Aleluya Mírame los ojos Suéltala ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ven acá Hay algo más 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 sobre tu vida 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 ¿Te gustaría Tocar el manto de Jesús? ¿Te gustaría Tocar el manto de Jesús? ¿Te gustaría? Ahí va Tócalo 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 Ahí está Ahí está Tócalo, tócalo, tócalo Ahí está en tus manos En tus manos está Apriétalo Ahí está Agárralo Agárralo Estamos al frente de ti Más Más Míralo aquí cerca Míralo aquí cerca Míralo aquí cerca Abre tus manos Abre tus manos Ahí está Míralo Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo, tócalo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Tócalo el manto de Jesús Ahí va Ahí va tócalo ahí está ahí está fuera sobre ella Señor así como quedó sana aquella mujer de esos azotes así quedó ella sana Señor ahora ahí va 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 mírenme a los ojos un momento voy con usted ya no mírenme a los ojos no me quiten la mirada de mis hijos Dios